... Estaban todos los industriales de la máquina agrícola del país, planteando las cosas cara a cara, ¿qué sensación se lleva, qué le dejó esta reunión aquí en las parejas? Muy positiva, había representantes de las cámaras empresarias, de tres sindicatos, de los gobiernos de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, y además con la presencia del ministro de la producción, el ministro de trabajo, el ministro de agroindustria, y el presidente, así que creo que fue el lanzamiento de una mesa en la que tenemos muchas expectativas, porque entendemos que el sector de la maquinaria agrícola tiene un potencial enorme, no solamente para abastecer el mercado local, sino abordar el gran desafío que es que la maquinaria argentina tenga una presencia cada vez más grande en el mundo, y en eso es lo que vamos a trabajar. ¿Cuáles son los planteos más importantes o las demandas que más pueden preocupar en la urgencia los industriales en este momento? Yo hablaría más que de la urgencia, de lo que hay que hacer para lograr estos objetivos, en los cuales obviamente hay temas urgentes y temas de largo plazo. Se plantearon temas de financiamiento, se plantearon temas vinculados con la mejora en la calidad y en las normas de seguridad de los equipos, más el apoyo del Estado para la internacionalización de las empresas, para que puedan exportar más. Algunos aspectos vinculados a temas de temas impositivos y de normativa, de regulaciones que complican el desarrollo del sector, y también cuestiones relacionadas con aspectos laborales, de capacitación, de bajar costos, como el costo de los riesgos del trabajo. Ahí se le pidió al gobierno de Santa Fe que acelere la aprobación o la adhesión a la ley de riesgos de trabajo a las modificaciones que se hicieron. Y bueno, esos fueron los ejes principales en los que se combinan temas de corto plazo o urgentes con temas de largo plazo. ¿Son temas que se pueden solucionar? Cuando uno trabaja, como dijo el presidente, cuando se trabaja en equipo y trabajamos todos para el mismo lado, no hay problema que no podamos solucionar. No hay ninguna duda. Bueno, también tocaron el tema de Brasil, Argentina, esa relación bilateral comercial que debe ser positiva, constructiva, y algunas cosas le preocupan a los industriales. Sí, básicamente la preocupación principal estuvo relacionada con la cuestión del financiamiento, básicamente porque Brasil tiene un esquema de financiamiento para la maquinaria que se fabrica en Brasil, que dificulta o impide directamente la entrada de maquinaria agrícola argentina a Brasil. El presidente fue en ese sentido muy enfático, de tratar de buscar mecanismos para igualar esas condiciones, y fundamentalmente que se puedan incorporar equipos argentinos al mercado brasileño, que hoy con este esquema de financiamiento que tiene Brasil es muy difícil. Dentro del contexto y del concierto de todas las industrias, ¿esta de la máquina agrícola está bien? ¿Se puede decir que está en un buen momento? Definitivamente, tuvo un muy buen 2017. Veníamos de años donde la maquinaria agrícola sufrió un poco la política que estaba imperando en ese momento. Tuvo, como decía, un muy buen 2017, un buen 2016, un muy buen 2017. Hoy está afectada por la problemática de la sequía, eso ha impactado, pero entendemos que es algo que se va resolviendo en el corto plazo. Gracias a Dios la sequía se ha reducido, digamos, porque volvieron las lluvias, pero fundamentalmente lo miramos en el largo plazo. En el largo plazo es un sector que tiene, como te decía, un potencial enorme, y nuestra responsabilidad es hacer que ese potencial se concrete. No es la única industria, indudablemente hay algunas que están pasando un momento de recesión, donde además alguna crítica que se hace al gobierno va apuntado al tema de las importaciones. ¿Cuál es su lectura del presente y cuál es su mensaje hacia la sociedad en el tema industrial en la República Argentina? Yo creo que la Argentina tiene un desafío enorme, que es que tiene que integrarse más al mundo. Yo creo que cuando miramos únicamente la cuestión de las importaciones nos olvidamos lo poco que exportamos. En ese sentido la Argentina tiene una oportunidad. Nosotros no tenemos que quedarnos únicamente en una visión defensiva, sino tenemos que, y en este caso se vio muy claramente, en el caso de maquinaria agrícola, que la Argentina tiene una oportunidad, y tiene una oportunidad prácticamente en todos los sectores industriales de la Argentina. Ese es el gran desafío que tenemos, porque es la forma en la que vamos a generar más actividad, más inversión y lo que más nos interesa, más empleo. Ministro, y el tema, secretario, y el tema de las tarifas, ¿cómo impacto en esta industria? El tema de las tarifas, particularmente en este sector, tiene impacto. Veníamos de tarifas muy bajas, incluso también como mencionó el presidente, no solamente con tarifas muy bajas, sino también con falta de abastecimiento, eso tenía un impacto muy fuerte sobre la producción, negativamente lo digo, y tenemos que recuperar esa capacidad de abastecer de energía a toda la población, y particularmente en este caso a la industria. Ese es el camino que estamos trazando. Obviamente que las tarifas que existían antes eran tarifas ilusorias, hoy hay que trabajar mucho también, y lo dijo el presidente, en mejorar el uso de la energía dentro de las propias empresas. Hay un gran campo para trabajar y va a formar parte de esta mesa de trabajo.